Esta semana en Cine del Domingo Misma fabricación Mismo modelo Nueva misión Mi misión es protegerte ¿Quién te envió? Tú lo hiciste A 35 años de hoy me reprogramaste para que fuera tu guardián en este tiempo Terminator 2 Esta semana en Cine del Domingo 20 horas RTS Positivamente como tú Hasta la vista, baby